bueno que los tengo a los dos porque hoy tengo estreno de una nueva comedia a ver la consulta hoy se estrena la consulta aquí en univista tv y quiero que usted pues pueda disfrutar que ustedes dos también ustedes que van tanto a la consulta en la del doctor sacaría ya ahora mismo le estaba comentando al ministro que tú hoy te tocó hacerte la próstata una cosa normal una cosa normal incluso el ministro el ministro se la hizo la prueba y le gustó qué pasa dice gustavo alejandro que debe haber sido mira entonces entonces el doctor me dijo no no puede salir de noche no puede salir de noche y después me dijo no empezó a me metió una me metió una aquí una charla una charla no que se le salva la cadera una pregunta hoy hemos venido ministro decirte una cosa si yo y yo y tú no me dejará mentir está mamando y la si le va a gustar esto un el club de miami eso voy para competir en toda la florida hasta la memoria lo que hablamos ayer por la noche claro que sí coño resulta ser que nosotros éramos pelotero en cuba y jugábamos el equipo de la polar oye yo me acuerdo de ese compadre imagínate tú que el chorillo bueno falta que tú viniera nosotros tendríamos 30 años 30 chicos teníamos 20 años oye que teníamos 20 oye ya ni para ti ni para mí teníamos 25 años 25 años siempre busca un punto medio entonces este este es el queche mío porque este le ha gustado siempre está agachado y con un tipo de oye este va a acabar mano esa broma van a acabar en una bronca eso termina en un rincón oye ministro es el queche pero siempre te ha gustado está agachada en el dominio oye pero espérate y lo que era el piche eso no es ahora fíjate para que tú veas el ministro cuántas señas nosotros teníamos nadie nos descubría una recta recta la cabeza para buscar bronca esa es una tumba pegada aquí rozando mira 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 hay dos evitas arriba del banco de primera la mulata tenía la recta dura usted como la tiraba ahora nosotros llegamos llegamos a ganar el campeonato nacional de la cervecera la cervecera me acuerdo que esa esa final fue con la cervecera la cervecera de atuay no chico es el final fue la ganamos con la cervecera de manaca oye que fue con la de atuay y para mí era con la tropical empezamos a jugar me acuerdo ese día noveno inni ministro escuchen esto entonces noveno inni éramos un club y viene a batear con dos sábados el chorio yo me acuerdo ese día estaba ese día ese día me perdóname quiero decir ese día estaba lesionado no lesionado no estaba lesionado tenía una descomposición de estómago seguro tenía colitis colitis una clase de composición y viene a batear el chorio y ha metido una clase en línea por el rayfield oye yo estaba en el banco fue por el rayfield que fue por el coño me va a discutir oye pero tiene que estar batiendo tú o yo tú eres que está batiendo bueno ni para ti ni para mí por el centro era por el centro acá vamos a ver monta el centro oye me acuerdo monta el centro y tú corriendo lo doblas primera oye que manera de correr la pelota y la pelota tú sabes que el centro es la parte más larga del terreno el centro y tú doblas por segunda yo estaba bien y tú y yo digo coño ese tipo de agajón y ganamos el juego quien te dice a ti que el centro fin coge y tira el contador ya me acuerdo la chisada de eso y cuando quien te dice a ti ministro que cuando el chorio pisa tercera en vez de hablar pajón siguió para el banco corriendo porque se estaba cagando se va allá esa fue la verdad la verdad no pero somos hermanos coño yo me acuerdo yo me imagino que cuando tú pisaste primera ya tú estabas chispeado oye oiga pero eso no es nada chicos eso no es nada después en el último en la última parte nos metieron un ron y perdimos el campeonato completo que dieron durísimo que me quedó el tenedor arriba y me dio un batallazo pero bueno eso ya pasó ministro nosotros queremos anunciar a la gente que nos está mirando que a partir de la semana que viene lunes, miércoles y viernes por la mañana vamos a estar entrenando oye por la mañana no puedo que tengo dos millones bueno por la tarde no por la tarde no va el doctor me dijo que no podía coger sol pero que tiene sitio para adentro oye tú estás complicado allá adentro oye complicado no déjate el parte de respeto oye que me voy a no 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 caballero un momentito hazme un momentito chau